Y también me gustaría que pasemos juntos una góndola en Venecia. Sí. Con nosotros alpes suizos también me gustaría. No dejaste nada tostándose, ¿no? No. ¿Pero dónde viene ese olor? Sí, por eso hay olor de quemado. Mónica no está cocinando nada. No, sí, no está. Pero no viene de arriba, May. Se incendió la casa. ¡Alfredo! Está en su habitación. ¿Cómo está en su habitación? Estaba con los valientes declarando. No, se sentía mal y se quedó descansando. ¡Alfredo! Anda para afuera y se llama a los bomberos. ¡Ray, tené cuidado! Sí, tranquila, yo me encargo de Alfredo. Oye, pues qué buena onda, Ambar. ¿Pero entonces qué onda? ¿Ya se arrepintieron? No, no sé, no creo, la verdad. Obviamente que a mí me gustaría que pase eso, pero no sé. Igual, listo. No quiero pensar en eso. Yo quiero concentrarnos en nuestro show de apertura. Oye, estoy súper, súper contenta y emocionada por el River Life Fest. O sea, ¿entiendes lo que eso significa? Entiendo muy bien. Significa que tenemos una larga carrera por delante. En serio que estamos súper contentos de que hayas regresado al equipo. Eres muy importante para el equipo del Yaman Roller. Gracias. Yo también estoy muy contenta. Y no solamente por el equipo. ¿Qué quieres decir con eso? Que para mí es muy importante que estés cerca mío. Me gusta que seas mi prima. A mí también me gusta que seas mi prima. Y también me gusta que seas mi amiga, ¿ok? Y... ¿Qué te pasa? ¿Y ese humo? Se está incendiendo la mansión, Ambar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No te metas, Rey. Estás incendiando el cuarto. ¿Qué estás haciendo? Nadie va a tocar lo que es mi amiga. Alfredo, ¿dónde estás? ¿Eh? Andate. ¡Alfredo! ¡Alfredo! Hay un incendio. Hay gente adentro. Por favor, apúrense. Luna, Ambar. Maggie, ¿qué pasó? No sé, empezó a salir humo. Yo llamé a los bomberos, sí. Pero, para, ¿hay gente adentro? Alfredo. Pero Rey fue a rescatarlos, ¿sí? Quédense acá, está todo bien. Fui a buscar a los bomberos. No, se metan en la mansión, que es peligroso. No puede ser. Como en mi sueño. ¡Abuelo! ¡No puede ser! ¡Abuelo! No, 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 para. ¡Apúrense! ¡Apúrense!